Red Bull Racing anunció antes de la carrera del viernes en Spa-Francorchamps que había elegido instalar una quinta caja de cambios en el RB19 de Max Verstappen para la carrera de este fin de semana. Los pilotos de F1 están limitados a cuatro conjuntos de cajas de cambios para la temporada completa y Verstappen es el primer piloto en superar ese límite. El movimiento se produce después de una primera parte de la temporada en la que Verstappen se quejaba con frecuencia de problemas de sincronización de marchas, aunque no se sabe si esto está relacionado con la razón por la que ha quemado tantas cajas de cambios. La decisión de Red Bull de cambiar las cajas de cambios en Spa es lógica, ya que las buenas oportunidades de adelantamiento que ofrece la pista belga significan que es un lugar donde los equipos se sienten más cómodos para penalizar en la parrilla. Con Red Bull en una clase propia esta temporada, es poco probable que una caída de cinco lugares para Verstappen sea un obstáculo demasiado grande para que él apunte a otra victoria.